qué tal plebada pues este es otro nuevo vídeo para ustedes en el cual se va a tratar de que vamos a hacer una venta una venta de que se van a preguntar a lo mejor una venta del carro a lo mejor una venta de tamales a lo mejor una venta de tortillas de harina qué más tendría y guardado que quisiera vender a lo mejor las motos así que quédense a ver este vídeo plebada antes de enseñarles que voy a vender vamos a pasar carga al centro del terror como les digo le vamos a pasar carga al centro del terror se descargó como que estamos esperando a mi carnal y él se veía yo las llaves del carro le vamos a pasar carga al perrón este es rojo positivo negro negativo el centro ha prendido un rato para que agarre el cargar y ahorita les voy a decir que es lo que realmente voy a vender le va pablío me contó una anécdota que le pasó ahorita que fue en abuelato fue en la copa y le preguntó a alguna señora resumida mi historia por favor fui a comprar boxe y llegó una señora conmigo compadre en la foto síguese lo que nos pasó primero que nada llegué con una muchacha y le dije en la copa muchacha pon esta ropa interior de hombre y se quedó así la muchacha y volteó para todos lados y me dice no sé me dice imagínate así me dijo la morra y trabajaba ahí y me flipa con otra y ya me dijo pues y ya llegué ahí en los boxes y se me arribó a otra señora no sé quién era la neta porque yo no era trabajadora ahí y me di cuenta que me dice oye muchacho tú sabes un video y le dije que pensando pues me senté acá pues yo me conoce la gente pues y que me alcé pues un pavorreán y ya me dice la doña oye estaré con un verlo tú así ahí no vino no le dije no viene a la copa y le va me dice oiga le dije pues si estamos personas igual que usted le dije estamos más jodidos que no sé qué porque no tenemos ni dinero le dije no tenemos para dar un lujo de ir a y supieron que cuánto le damos a la copa y le damos a ver y si me dijo la doña compadre le va la neta créanme que me da gusto y me da cura escuchar esa historia y que se la rimen a las personas a mis amigos pues y les pidan fotos porque eso se siente perro como te sintió compadre me pido fotos la doña así más o menos con la neta para dios no pues dije recalc 199 no tiene uno más caro le dije que yo estaba ahí acá me le pedí uno más caro le dije a la otra doña y la otra por un lado de mí pues la neta se siente bien perro se siente bien bonito que les pidan fotos que nos pidan fotos algo bien termine traiendo pues le va pues ya le ya le pasamos carga al centra con el aveo mirenlo mirenla mirenla ella baila así ahora sí les voy a mostrar lo que realmente voy a vender pues le va lo que realmente voy a vender van a hacer van a hacer estas cosas y estas motos van a decir la verga son un cochinero de moto va wey la moto es bueno es lo que lees tu wey guachan plebano les voy a decir que moto es cual esta es la mocha negra guachan como está lo que queda de la moto esta es la mocha roja que valió verga también no servía para nada porque le metí a una feria y esta es la atropellada que se fue adentro del sur no me la hagas y esta fue la la del conejo la vento del conejo no sé si se acuerdan de ella es la atropellada es la atropellada así que estas motos son las que voy a vender plebano no sé la neta si las vende por fierro viejo o vaya a ir a nuevo lato con un amigo que creo que las compra pero ahorita vamos a ver que show esto fue lo que quedó lo conejo esto fue el que me acabó las motos fue este vato no no es cierto pero la neta las motos fue desde que me accidenté ya no servían y dos o tres cosas que ocuparon ahí las agarraban hasta que fueron quedando pelonas y ahorita le dije al vato de un abuelo que si me las compraba dijo que sí que iba a ver que loco ahí están más piezas ustedes creen cuánto me den por las motos cuánto creen ustedes o las damos a fierro viejo le quitamos la llanta y se la vendemos un tonto cuánto nos darán a fierro viejo vendemos la llanta en 200 bolas le vas a chingar a su madre le vamos a dar a fierro viejo a la vez le quitamos la llanta no la llanta es para mí yo me la voy a llevar la llanta sí la vamos a quitar el carburador, el coso ese coso también me lo voy a regalar lo voy a quitar también lo voy a regalar tú lo quieres yo lo quiero el asiento este se me dice que sí lo voy a quitar para ver si me compro otra moto y ver si la hacemos mucho porque sí sí, sí me gustan pues pero el arnero de moto ya caducaron ese tiempo ya pasó ya va para afuera las motos estas las decidí vender porque ya meterles dinero ya no costea ya no costea la realidad vale más comprarse una moto que sirva que ande bien que andes a gusto ¿por qué? porque si la otra vez le metí dinero a todas las motos y me gasté facilito unos ocho bolas nomás en las puras motos ¿para qué? para que me duraran bien poquito pues en la mocha roja la neta esa moto jaló dos, tres pero nunca nunca se pudo hacer que sirviera bien pues que jalara bien siempre se descomponía siempre era una batalla la mocha negra esa la neta era mi respeto con esa moto la tengo desde hace mucho me tocó dos veces ir a Mazatlán en ella desde La Palma hasta Mazatlán imagínense y la otra venta que era la del conejo en esa fue en la que nos atropellaron a mí y al sur le regalé una moto al conejo yo y después se la compré para atrás y después te la regalé a ti es la que anda ahorita es la que anda ahorita es la más buena porque yo si la cuido y no la trajera así tú también como esta cálmate pues si no chalo ni modo son muchas historias que pasaron en estas motos pero toda historia tiene su final ¿va? así es ¿cómo la ves tú Paulio? no ¿sabes? ¿sabes? si jalará todavía ¿no? ¿prendela? 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 A ver ¿tienen cortocorrientes? compadre a prender no, no quítoselo a ver que le sirve cortocorrientes jajaja qué loco le voy a dar pero ahorita andamos buscando en qué acarrear las motos no caben en el carro o sí compadre cabe una moto en el carro mío y una moto en el carro de usted así como está vamos y vamos a echar dos vueltas nomás, dos vueltas, pedimos el troquer ese que está ahí compadre, no, no, no lo prestan, le decimos al, mi carnal, mi carnal, anda pidiendo la camioneta aquí en la área, ahí anda locura, le mando un saludo al ingeniero que vive ahí, que la neta se porta bien más chico a nosotros, vamos a ver, pero se me dice que está dormido el viejo, le mando un saludo viejón, como el tipo, le va, pues aquí salió mi compa el ingeniero, si no va a prestar la troca, bueno, no la va a prestar porque mi carnal dijo que quería manejar, y va, y dijo mejor manejo yo, mejor yo la llevo, ya lo conoce pues, se ve con nosotros el señor, entonces nomás lo vamos a esperar aquí, y ahí vamos a subir, todo el hernero en moto, que la vamos a ir a vender un fierro viejo, la neta, que la quería vender, era lleno de boleto, un camarada, pero la neta, no me contestó el vato, me dijo que acá, pero pues no me contestó, vale más, venderla por fierro, la regalara, pero voy a regalar un cochinero, vale más, venderla. Ya se les acabó su historia a esta moto, loco. Esta moto facilito, pero la tiene conmigo, es del 2016, 2017, esta moto, este pues ya se la saben ustedes, y este era de conejo, aquí la vamos a echar. Vamos a hacer una apuesta, cuánto creen que nos darán el fierro viejo por ahí, calculo que le den. Yo calculo mil bolas. Mil pesos. Doscientos pesos. Tú. Doscientos pesos. Doscientos pesos. ¿Tú? Quinientos o seiscientos pesos. Quinientos o seiscientos pesos. ¿Tú, gordo? Unos cuatrocientos pesos. Oiga, voy a vender esa moto al fierro viejo, ¿cuánto crees que nos den? Algunos de trescientos pesos más. ¿Y cuánto dijo que querías? Quería tres mil pesos yo, por ahí. Estás loco. Mi carnal. No, fíjate, ya le voy a quitar el foco, va a un peso menos. No, fíjate. Nosotros sí le damos a las cosas hasta que se acaben. Claro, sí le damos uso a esto, ¿no? Este loco le está quitando el carburador. Es la olla para los tamales. Motor, todo va para arriba. Oye, ese sí va a pesar, loco. Loco, este mínimo ingasto, ¿no? A ver, le calculo, ¿30 pesos? ¿30 pesos? ¿30? ¿30 pesos. Se le acabó la historia de la mocha rogera. ¿Dónde la lleva acá? Una lástima, fueron motos. Un mergante dinero que se le metan las motos, güey. Está bien pesada. No, el mismo también no tiene nada. A mí se me hace que me... Por esta moto me van a dar 60 pesos. Yo calculo. Esta moto, para la neta, me da un chingo de tristeza venerla porque... Sí, pasé varias cosas en ella, tengo mucho con ella. Y le tengo cariño, pero... Ayúdalo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah, está terco! ¡Ah, está terco! Yo pensé que me ocupaba, güey. ¡Qué, qué, qué! Vámonos, loco, porque... ... hay gompas que quitar... ...desesperados. ¿Por qué no decían nada, viejo? No, loco, está... ...te están quitando. ¿Cómo digo? ¿Sí, lo voy a desfilar por arriba? ¿Sí? le va a apoyar hasta en arriba las tres motos la vento la mucha roja en la negra uno recio ya venimos aquí con mi compañero ingeniero que trae viejo trae una camioneta que a mí siempre me han gustado que son las tornadas yo tenía una hace unos cuatro años cinco una de 2007 tenía color negro y siempre me han gustado estas trocas pues le va a apoyar hicimos la primera venta andamos correteando a ver quién compra mi compañero aquí que se va a comprar la mucha roja me va a dar una feria y seguramente me va a dar más me va a dar más que el fierro viejo esto sí de eso sí estoy seguro pues voy y se la dejo el taller si quieres apurita y paso me va a dejar una moto en el taller me va a hacer la mucha roja no se quiere quedar va güey no se quiere bajar se quiere bajar güey lo dieron una feria por ella más de 50 por unos 10 que le dijeron a éste tengo valor compare no tiene éste tiene que valor tengo por qué por qué me preste el carro al pata brava jajaja oye no no anduve mucho pasé por la ley empezando a marcarle estaba más radiado que la chingada hay que tener otro teléfono ahí como no contestaba en éste no compare yo sé quién lo radio pero no voy a decir nada jajaja jajaja eh no esa la vamos a vender a fierro viejo loco ya vendimos una olevada estaba cerrado el fierro viejo donde trabajaba la coma y aquí venimos a otro y me está abierto no se van a ir ahora ahorita si los voy a grabar que tanto me dan por ahí y creo que hay familia de de pablío la muchacha que está aquí vamos a ver si nos da precio olevada ahora sí ya están pues en la pesa no sé cuánto haya pesado pero parece que ahí está el número 82 kilos 82 ¿por cuánto? ¿eh? ¿por cuánto? ¿por cuánto? ¿por 3? ¿cuánto vale el fierro? ¿por 3? ¿qué huele? 200 pesos jajaja ¿cuánto? ¿cuánto? ahí está ella ¿cuánto oiga? ¿cuánto oiga? ¿cuánto huele acá? ay 249 jajaja 249 pesos jajaja jajaja ¿qué? ¿qué? ¿qué loco? y me decía mira te quedaron 149 pesos ¿y 100 de la gota? y 100 de la gota 49 pesos jajaja 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 ¿como dices? mi prima la que trabaja aquí jajaja jajaja ahí le dije yo ahí le dije la plebada ¿sabes cuánto nos dio? ¿cuánto? ¿cuánto crees que nos dio? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto fue tu? 500 ¿500? ¿tú? 400 200 248 pesos gané ¿eh? ¿por qué? yo dije 500 o 600 y 400 que traigo aquí en la bolsa que nos llevaron ahorita pues la roja ¿cuánto es? 600 jajaja jajaja ahí quedaron jajaja yo no tenía cotizado que tampoco pero aquí fueron 200 bolas pero fue 200 bolas jajaja ¿vámonos pues? chale ¿no lo vamos a tomar todo ahorita? yo no yo no tomo jajaja ¡vámonos! ¡vámonos! ¡muchas gracias! plebapo llegó el momento de finalizarles este video esto es todo lo que agarre jajaja vendiendo la moto al bierro viejo muchísimas gracias por todo su apoyo y estamos más que a la guarda ¡vámonos gente! ¡vámonos! ¡vámonos! ¡vámonos!